Pacientes informados. Los pacientes tenemos derechos y deberes. Para que se respeten nuestros derechos y cumplir nuestros deberes, debemos estar informados. Conozca los servicios que la Fundación Santa Fe de Bogotá ofrece. Tenga en cuenta las recomendaciones que le brindaremos para acceder a ellos y esté atento a los pasos que debe seguir para que la prestación del servicio sea satisfactoria. Esto es Pacientes Informados. En el Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá tenemos para usted un oratorio abierto durante las 24 horas, todos los días de la semana. Este es un espacio dispuesto para que los pacientes y sus familiares encuentren un lugar para la reflexión espiritual. Si usted requiere acceder al oratorio, este se encuentra ubicado en el tercer piso contiguo al hall principal. Sea cual sea la religión que usted profese, católica, evangélica, testigo de Jehová, musulmana, judía u otra, el hospital le facilitará la presencia de un representante de su confesión correspondiente siempre que sea posible. Adicionalmente, de lunes a viernes a las 4 pm, los sábados a las 11 am y los domingos a las 11 y 30 am se celebra la Santa Misa de la Religión Católica. Si solicita información sobre estos u otros servicios religiosos, comuníquese al teléfono 603-0303 a la extensión 5400. Los servicios religiosos en el Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá son parte vital de la atención a nuestros pacientes y sus familiares. La Fundación Santa Fe de Bogotá espera que esta información haya sido de utilidad. Ante cualquier duda, diríjase al personal del hospital, quienes están dispuestos a colaborarle. Sea un paciente informado.